Esta es la historia de Luis, un nene que cuando nació fue abandonado por su mamá en este orfanato y desde entonces vive ahí esperando que alguien lo adopte. El problema es que pasan los años, él cumple 12 años y esto todavía no pasa, entonces se empieza a preocupar. A él le encanta hacer experimentos y está obsesionado con todo lo que tiene que ver con el futuro. Esto le dice a cada una de las familias que lo quieren adoptar y la mayoría de las veces esto los asusta o sale todo mal. Luis comparte su pieza con Mike, un nene al que le gusta mucho este juego y que cree que puede ser bueno en este deporte. Pero como se pueden dar cuenta, él no puede dormir bien porque Luis siempre le despierta con sus experimentos o para hablarle de ellos. Se pasó toda la noche con ese torpe proyecto. Después de tantos intentos fallidos de adopción, Luis se convence de que no lo van a adoptar y decide centrarse en este experimento que revive los recuerdos de la persona que se ponga este casco. Él lo presenta en la feria de ciencias de su escuela y mientras lo está armando aparece este chico que le dice que tenga cuidado con el señor del sombrero. Pero él no entiende a qué se prefiere y cuando intenta demostrar lo que hace su invento, lo que pasa es que este señor que tiene un sombrerito que tiene mente propia parece porque a él se le ocurren todos los planes, aflojó unos bulones y por eso no funcionó. Este chico que se llama Wilbur se da cuenta de esto, por eso le dice a Luis que no fue su culpa que no funcionara la máquina. También le dice que él viene en el futuro. Luis obviamente no le cree, pero Wilbur le muestra que sí de la forma más traumática posible. O sea, podría haber traído la nave nomás. Y así es como llegan al futuro. Mientras tanto, el señor del sombrero, este sombrero se llama Doris, se quedó en el pasado y se robó la máquina de los recuerdos. Lo intenta vender como si él lo hubiera creado, pero no sabe cómo funciona así que no lo logra. Después va hasta el orfanato a buscar a Luis, pero sólo encuentra a Mike que le dice que no está y le cuenta y le cuenta que como estaba muy cansado no pudo atrapar la última pelota y que por eso perdieron el partido y le echaron del equipo. Ahí este señor le dice Todos te dirán que sigas con tu vida, pero no. Guárdate lo que te infecte y hierve en tu interior. Siempre encierra tus sentimientos, que ellos guíen tus acciones y que sea el odio tu mejor aliado. Después se entera de que Luis está en el futuro y va para allá a buscarle para que le explique cómo funciona la máquina. En el futuro, Wilbur lleva a Luis a su casa para que arregle la máquina del tiempo con la que llegaron, porque él es el único que puede. Se supone que este se tiene que quedar en el garage y no mostrar su pelo, porque según él, si lo ven, todos se van a dar cuenta de que viene del pasado. Pero por accidente, sale afuera y así es como conoce al resto de la familia. Bot, Fritz y Joe son hermanos. Fritz se casó con Petunia y... Talula y Laszlo son sus hijos. Joe se casó con Billy. Lefty es el mayordomo, Spike y Dimitri son gemelos. Lucila es esposa de Bot y tu padre Cornelius es su hijo. ¿A quién se parece Cornelius? Al Puma. ¿José Luis Rodríguez? Ajá. Correcto. Cornelius es esposo de Franny y sus hermanos son Gastón y Art. Wilbur es hijo de Franny y Cornelius. El señor sombrero quiere que Luis se separe de la familia y manda a Doris a despiar a la casa. Después controla a esta rana para que atrape a Luis, pero él obviamente no puede. Después, por alguna razón, este arbusto en forma de dinosaurio se transforma en uno real y ataca a la familia, pero le ganan de nuevo y se va. Están todos felices y le proponen a Luis que se quede y... Ahí se dan cuenta de que viene del pasado y le dicen que vuelva nomás. Pero él dice que antes de irse quiere conocer a su mamá, pero también le dicen que no. Entonces se escapa y se va con el señor del sombrero que le promete que sí va a poder conocer a su mamá y le enseña cómo prender la máquina. Él le muestra cómo, pero era mentira lo de la mamá. Luis le pregunta por qué hace lo que hace y él le muestra esto. Resulta que el señor del sombrero es Mike adulto. Él nunca fue adoptado y nunca salió del orfanato. Él le echa la culpa de todo a Luis porque, según él, si él hubiera podido dormir bien, habría tapado la pelota y lo iban a adoptar. El sombrero, Doris, es un invento de Luis que salió mal y por eso la desactivaron. Pero de alguna forma volvió a funcionar y buscó a Mike para vengarse de Luis. Después fueron hasta la casa de éste y se robaron una máquina del tiempo. Wilbur los encuentra y se lleva a Luis, pero el sombrero los ataca y se lleva al invento. Por si no quedó claro, Luis es el papá de Wilbur. Será que con sus inventos se creó toda esta ciudad del futuro. El señor del sombrero vende el invento y también presenta a Doris como si hubiera sido su idea. Así lo empiezan a producir, pero el problema es que se vuelven malos y empiezan a controlar a la gente, cambiando hacia el futuro de la familia y del mundo. Luis viaja al pasado de nuevo y le muestra a Mike lo que va a pasar. Todo se soluciona. Se encuentra con Luis del futuro que le dice Se despiden, Wilbur le lleva el día que lo dejaron en el orfanato, pero a último momento él se arrepiente. En el pasado le despierta a Mike para que ganen, vuelve a la feria de ciencias, todo sale bien y se da cuenta de que las personas que después son su familia están en este lugar. Después lo adoptan y fin.